Que es un juego de juegos Yo no creo que es un juego de juegos Eso es lo que me da muchas veces miedo En lo que es competitivo Quizás en los juegos de Juegos de consola Juegos de emisiones Juegos de historios No tendría tanto problema para Para jugar Pero el juego de competitivo Como Fortnite En este juego me da mucha fuerza Empezar a gastar el juego A una ciudad de la tierra Más que en Fortnite hay un chile En tiempo para Para montar el juego Entonces Es complicado para mi Está algo aquí en rincón recorroso, no sé dónde va el otro amigo, pero Pero se supondría que debería de caer por aquí Aunque no había visto nada No marcó nada Una estopeta Lo he invertido mucho tiempo A Fortnite y sin embargo No sé jugar Ya mismo me dicen por ahí El material No me gusta 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 Yo no doy ni una bala He vuelto a decir Muchas veces Un fusil que me gusta Pero a mi me dan todas las balas Una relación Una relación amor-odio con ese fusil A ver Voy a revivir Voy a revivir El chapulín colorado El chapulín colorado no contaba ni conmigo Bien ¿Te revivo? Hey, ¿qué pasó? Ah, ya te están reviviendo Bien Tengo una aqueleta ¿Ay no? No el tenis Tienes que no Aquí viene el material... Parece que me han huteado esta parte. Ah no, si se han huteado, pero justamente ese cofre no lo han visto. No lo he encontrado ahí, también está abierto. Voy a pescar aprovechando el arpón. Ah, el control del control. Me está fallando. Me está fallando el control del control. No, no, no! No, 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 no! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Yo caneo ¿No? ¿No se ve? No hay nada de aquí ¿Me va a llevar de aquí? no me esforcé no me esforcé no me esforcé porque no se veía que no hay un bot ¡Muy bien! Ahí, 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 ahí Muerto, 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 muerto ¡Caneo! 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 ¡Anza! R door ¡Aquí, aquí! ¡Déjame! 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 bitte ¡Suscríbete al canal!